Por primera vez, se superó la meta de 180 días de clases. El ministro de Educación, Oscar Hugo López, felicita a la comunidad educativa de San Marcos por llegar a 188 días de clases. Cumpliendo nuestro compromiso con la educación, 100% Mineduc. Ministerio de Educación. Gobierno de Guatemala. Prepárate, porque es momento que veas Espacio Educativo. Espacio Educativo. Toda la información de actividades, noticias, entrevistas y más. Ahora, en Canal de Gobierno. Espacio Educativo. Ministerio de Educación. Comprometidos con la educación. Amigos y amigas, nuevamente nos encontramos acá en Canal de Gobierno. Es un gusto volver a informarle a través de este programa del Ministerio de Educación, El Espacio Educativo. Queremos compartir con todos ustedes, como todas las semanas, información relevante acerca del trabajo que la comunidad educativa está realizando incluso aún en estos días de noviembre. Justamente es el tema central de este programa. Queremos compartir con usted cómo alrededor de toda la República Guatemala son varios, cientos los establecimientos que todavía en noviembre continuaron sus labores y con ello se superó entonces la meta de 180 días de clases. Precisamente a nivel nacional, el promedio ha sido 183 días y queremos compartir esa felicidad que embarga a toda la comunidad educativa con usted, amigo televidente. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Soy Fernando Prera. Quiero recordarle, como todos los viernes, el eslogan que se repite en muchos de los puntos cardinales de nuestro país. Y justamente es que todos los guatemaltecos estamos comprometidos con la educación. Iniciamos. Prepárate para escuchar gestión educativa. Una excelente noticia es precisamente que se superaron los 180 días de clases. Quetzaltenango y Santa Rosa son los departamentos que más puntearon, ya que en promedio ambos tuvieron 189 días de clases. Estudiantes de escuelas del sector oficial de Quetzaltenango y Santa Rosa completaron en promedio 189 días de clases durante el ciclo escolar 2017, siendo el más alto de los 22 departamentos del país, según estadísticas del Ministerio de Educación, reportadas por las 25 direcciones departamentales de educación. Con el mismo promedio de 189 días de clases está la Dideduc de Guatemala Occidente, mientras con 188 días de asistencia escolar quedó San Marcos, seguido de Guatemala Sur y Guatemala Oriente, ambos con 187 días de clases. Por su parte, Chimaltenango completó 185 días, Totonicapán y Jalapa 184, Alta Verapaz, Escuintla y Huehuetenango con 183, mientras Baja Verapaz, El Progreso, Petén, Zacatepeques y Zacapa 182 días de clases. Además, Chiquimula, Izabal, Guatemala Norte y Sololá quedaron con 182 días de asistencia, mientras Quiché se quedó con 180 días en promedio. Cerca de completar la meta que establece el Ministerio de Educación, figuran Jutiapa y Retaluleu con 177 días y finaliza Xuchitepeques con 176 días de actividad escolar. El ministro de Educación, Óscar Hugo López, felicitó a docentes y directores de establecimientos educativos, así como a padres de familia, por su aporte para superar este año la meta de 180 días de clases, al considerar que este es el primer logro para avanzar en el proceso por la mejora de la calidad educativa del país. El programa de alimentación escolar que el Ministerio de Educación le brinda a todos los alumnos a nivel nacional recibió este año un aporte de 672 millones de quetzales. Un total de 672 millones de quetzales fueron distribuidos durante este año para cubrir 180 días de clases en beneficio de 2.3 millones de estudiantes de 27.469 establecimientos del sector oficial de preprimaria y primaria. El ministro de Educación, Óscar Hugo López, destacó que además del monto, se cumplió con el desembolso de los recursos para que la alimentación fuera distribuida a los niños sin ningún atraso. El primer aporte se distribuyó en la última semana de enero para cubrir 70 días de clases, el segundo en abril para 59 días y el tercero en julio para 51 días y completar los 180 días de clases. El Ministerio de Educación gira los fondos a organizaciones de padres de familia, entidades de carácter voluntario que se encargan de recibir los recursos, comprar los insumos y preparar los alimentos para sus estudiantes. Además, se entregaron 113.5 millones de quetzales para útiles escolares que beneficiaron a más de 2 millones de niños de preprimaria y primaria de 23.393 centros educativos. También se distribuyeron 135 millones de quetzales en el programa Gratuidad de la Educación para atender a más de 2.3 millones de alumnos de todos los niveles educativos de 25.733 escuelas. Los maestros que pertenecen al Sistema Educativo Nacional son personas que están dejando huella en toda Guatemala. Esto fue lo que aseveró el Ministro de Educación, Óscar Hugo López Rivas. Maestro, usted deja huella. Maestro, usted cambia la vida de las personas, señaló el Ministro de Educación, Óscar Hugo López, al felicitar a los 10 docentes y dos directores ganadores del certamen Maestros 100 Puntos, promovido por Empresarios por la Educación. Guatemala ha sido y es cuna de grandes maestros, algunos muy reconocidos, pero la gran mayoría de esos buenos educadores sin duda viven, trabajan, dejan aportes invaluables y se retiran en el anonimato, agregó el Ministro, durante el acto en el cual por 12 años consecutivos se premia a los docentes que promueven acciones innovadoras para mejorar la calidad de educación que imparten a sus alumnos. El jefe de la cartera educativa recordó que en el mejor de los casos, esos grandes educadores reciben algún tipo de reconocimiento de sus comunidades o alumnos a nivel local, con ocasión del Día del Maestro. Pero con este certamen se agradece que varias instituciones y empresas se han unido para decirles que ustedes son reconocidos por lo que hacen. El programa Maestros 100 Puntos lo coordina Empresarios por la Educación, con el propósito de reconocer proyectos innovadores que los docentes utilizan para facilitar y mejorar la enseñanza de sus estudiantes. Avanza el proceso de reinscripción automática que el Ministerio de Educación está impulsando para beneficiar a todos los alumnos del sector público educativo de Guatemala. Miles de estudiantes de preprimaria, primaria, básico y diversificado continúan con el proceso de reinscripción automática en establecimientos educativos del sector oficial, en cumplimiento a lo dispuesto por el Ministerio de Educación. El ministro de Educación, Óscar Hugo López, explicó que la reinscripción automática se adoptó con el propósito de asegurar y facilitar la continuidad de niños y jóvenes en el sistema escolar. Además, para ahorrar tiempo y dinero a los padres de familia, quienes muchas veces tenían que hacer largas filas, incluso desde la noche anterior, aguantando frío para conseguir un espacio en la escuela de sus hijos. Los alumnos que ganaron el grado este año, de primero a quinto primaria, de primero y segundo básico, así como de cuarto o quinto diversificado, automáticamente quedan inscritos para el grado siguiente, explicó el ministro López. De acuerdo con la normativa vigente, los niños que ingresen por primera vez al sistema educativo, cambien de establecimiento educativo, pierdan el grado o pasen de un nivel a otro, deben acudir a la inscripción de forma normal. La Comunidad Educativa acerca de los logros en matemática y lectura. El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa y la Dirección Departamental de Educación de Zacatepeques, aplicaron la evaluación a unos 4 mil graduandos en diferentes sedes de Zacatepeques, prueba que permitirá conocer el logro y aprendizajes de estudiantes que egresan del sistema educativo nacional. Es importante que estas evaluaciones se realicen a todos los graduandos, porque es una medición que se hace uno mismo para ver qué tanto se ha aprendido, indicó la graduanda Mónica Cartagena del Instituto Normal para Señoritas Olimpia Leal de Antigua Guatemala, Zacatepeques. La Procuraduría General de la Nación presentó un recurso en apoyo al Bachillerato en Educación. Abogados de la Procuraduría General de la Nación presentaron un recurso en la Corte de Constitucionalidad en apoyo al Ministerio de Educación para aportar criterios legales en favor de la continuidad del Bachillerato en Educación, al considerar que no es viable un amparo que suspenda provisionalmente dicha carrera. El abogado de la PGN, Pedro Paz, explicó que el Bachillerato en Educación, que comenzó a funcionar en el 2013, constituye un paso esencial para mejorar la calidad de la educación en Guatemala, porque la formación de los docentes para preprimaria y primaria se elevó a nivel universitario. De acuerdo con la normativa existente, los futuros educadores deben cursar dos años del Bachillerato en Ciencias y Letras, con especialidad en cuatro áreas de educación, y luego cursar tres años para un profesorado, también en educación en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Debido a que la Corte Suprema de Justicia otorgó un amparo provisional, mediante el cual deja en suspenso dicho bachillerato, la PGN considera que esta medida no tiene sustento y la debe enmendar la Corte de Constitucionalidad, ya que la profesionalización docente es un paso para mejorar la educación y no puede haber retroceso. En Chimaltenango, la refacción escolar benefició a miles de niños de ese departamento. Como parte del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Educación, 85 miembros de las Comisiones Municipales de Educación Bilingüe Intercultural de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente participaron en la sensibilización y entrega técnica de la concreción de la planificación curricular a nivel regional. En instalaciones de la Escuela Normal para Varones de la Zona 13 Capitalina. El Currículo Nacional Base por Pueblos está dirigido a los niveles de preprimaria y primaria con el propósito de incorporar elementos culturales de los pueblos maya, carífuna y xinca para atender sus características y necesidades educativas y fortalecer la educación bilingüe intercultural en el país. La concreción de planificación curricular a nivel regional del pueblo maya entregada se fundamenta en los Acuerdos de Paz, el diseño de la reforma educativa en el marco de la transformación curricular. Alma Ramírez, maestra de educación de preprimaria de la Escuela Oficial para Párvulos, anexa a la Escuela Urbana Mixta Elena Morales Orantes de Villacanales, indicó, Es una excelente actividad acerca del tema de la multiculturalidad que nos hacía falta conocer más, lo que nos permitirá llevar a cabo un mejor trabajo cuando tengamos alumnos de otras culturas. Estas fueron las actividades más importantes que el Mineduc ha realizado en los últimos ocho días y usted lo conoció en este primer bloque informativo. Hacemos una pausa en la información que el Espacio Educativo le presenta. Volvemos de inmediato acá en Canal de Gobierno con más para todos ustedes. Por favor, no nos cambie. Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Ahora, en Canal de Gobierno, Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Ya estamos de vuelta en Canal de Gobierno, continúa el Espacio Educativo. Muchas gracias por acompañarnos, queremos compartir con usted más información acerca de toda la comunidad educativa guatemalteca acá en el Espacio Educativo. Espacio Mineduc La Dirección General de Coordinación de Direcciones Departamentales de Educación es una dirección que fue conformada según el Acuerdo Ministerial 225-2008 con la idea de tener una dirección que coordine directamente las actividades del despacho superior en cuanto al seguimiento y el monitoreo del quehacer de las direcciones departamentales de educación. Para este año nos hemos interesado bastante en varios procesos, pero puntualmente en uno que va en el logro de los 180 días efectivos de clase que la ley marca como mínimo para que dentro de los centros educativos de carácter público oficial se logren. Este ha sido un logro dentro de la administración del actual ministro, el doctor Oscar Hugo López. Creemos que ha facilitado esa posibilidad y esa apertura para que los directores departamentales, los supervisores educativos, los directores de centros educativos y los maestros particularmente tengan ese compromiso con la educación que básicamente llega hacia la niñez guatemalteca. Para lograr este objetivo, a principio de año sale un acuerdo ministerial que norma el calendario escolar. Este es socializado con las direcciones departamentales, las que a su vez lo socializan con la franja de supervisores educativos para que llegue directamente a los directores de los centros educativos, que conozcan todas las actividades y entre eso se puede contabilizar la cantidad de días efectivos que tiene ese calendario. De ahí para adelante los directores de centros educativos en cada uno de ellos, pues mantienen un libro donde está el nombre de cada uno de los docentes, donde deben de firmar la hora de entrada y la hora de salida cada uno de los días efectivos de clase. Posteriormente ellos hacen el reporte a los supervisores educativos, los que consolidan el total de los centros educativos para enviarlo a direcciones departamentales y posteriormente direcciones departamentales lo envía hacia nuestra dirección y nosotros consolidamos a nivel nacional. Este año el logro pues es de felicitar a supervisores, a directores y a maestros porque logramos contar por primera vez en la historia con un total de 183 días promedio a nivel nacional trabajados en todos los centros educativos oficiales. Desde los extremos, pues el menor, el departamento de Xochitlpec es con 176 días y el mayor, la dirección departamental de Guatemala Occidente y su área geográfica con 189. De ahí en adelante todas las demás se manejan dentro de esos extremos. Entonces nuevamente pues felicitaciones y agradecimientos muy sinceros en nombre de nuestro ministro de Educación a todos los docentes que han puesto su granito de arena, que han hecho su mejor esfuerzo en beneficio de esta población y no solo dar el tiempo de trabajo, sino también ese tiempo de calidad y lograr mejor el proceso de enseñanza y aprendizaje. Mis felicitaciones, muchas gracias, que Dios los bendiga y esperamos que el próximo año sea de mejores logros para la educación en Guatemala y por consiguiente para el beneficio de la educación de los niños y niñas de nuestro país. Carlos Enrique López de León, Dirección Departamental de Educación de Quetzaltenango. Con respecto al tema de los 180 días de clases, pues en Quetzaltenango nos sentimos bastante satisfechos en virtud de haber sobrepasado el límite que es mínimo de 180 días de clase. En un 85% los centros educativos en Quetzaltenango superaron los 180 días de clases. Esto pues para la comunidad educativa y para el Ministerio de Educación es un logro bastante satisfactorio, puesto que nunca antes en la historia se había logrado esta meta. Gracias a la excelente coordinación que se tuvo con la franja de supervisores, con los directores, con los docentes, los cuales en todo momento pues ellos estuvieron comprometidos con el rol que desempeña cada uno de ellos. Logrando de esta forma aprendizajes contextualizados, aprendizajes significativos que conllevaron la permanencia de los estudiantes en los diversos centros educativos y que nos llevó al éxito escolar en cada uno de los centros educativos en Quetzaltenango. De tal manera de que con los padres de familia pues se coordinó diversas actividades que vinieron a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los aprendizajes de los estudiantes en este caso pues se vieron innovados con metodologías, con técnicas innovadoras que en todo momento pues fueron aplicadas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Mi nombre es Claudia Morales, directora departamental de Educación Guatemala Sur. El tema de 180 días de clases en Guatemala Sur, específicamente en los municipios de Villanueva, Amatitlán, San Miguel, Petapa y las zonas 11, 12 y 21 de la ciudad capital, nos lleva a sentirnos totalmente orgullosos porque se superó la meta. No nos conformamos con los 180 días y nos dimos esa mía extra. Tenemos en Guatemala Sur un equipo docente y de directores totalmente comprometido con la educación. Soy Aníbal Arismendi Martínez Escobedo, director departamental de Educación de Guahuetenango. En el tema de los 180 días de clase, a pesar de que Guahuetenango es uno de los departamentos con mayor municipios a nivel nacional, son 33, son las características, étnicas, lingüísticas y culturales, son diversas. Afortunadamente, según el conteo que se hizo de parte de los coordinadores técnicos administrativos y del responsable de llevar ese registro de la dirección departamental, se logró más de 180 días. Por vez primera, pude darme cuenta de que algunas actividades que antes se realizaban en el mes de octubre, como las clausuras, por ejemplo, ahora se realizaron en el mes de noviembre y aún se siguen realizando. En el caso mío, tuve la oportunidad de participar la semana pasada, justamente en algunas clausuras, lo que demuestra que afortunadamente se ha cambiado un poco la mentalidad del maestro, del padre de familia y del alumno de participar en actividades en meses o en tiempos que anteriormente no se tenía. La verdad que es una satisfacción y creemos que hacia el año entrante eso se puede mejorar a pesar de las características, dije, del departamento, que son bastante especiales, pero que gracias a Dios con el apoyo de la comunidad educativa se logró. Espacio Mineduc Hacemos una nueva pausa en la información acá en el espacio educativo. Volvemos en Canal de Gobierno con más detalles acerca de todo el trabajo que el Mineduc realiza con toda la comunidad educativa guatemalteca. Ya volvemos. Espacio Mineduc Espacio educativo Ministerio de Educación Comprometidos con la educación El espacio educativo continúa acá en Canal de Gobierno y queremos agradecer que usted nos acompañe para conocer las noticias más importantes del Ministerio de Educación. Continuamos. Un espacio de aprendizaje Mi nombre es Enma Cristina Marroquín Reyes, yo soy la directora departamental de Educación de Retaluleu. En el tema de 180 días de clases, hoy, gracias a Dios, el Magisterio a nivel nacional logró la meta y la rebasó porque gracias a Dios en Retaluleu logramos llegar a los 183 días efectivos de clases a pesar de que hubo una, tal vez una tregua de los maestros que estuvieron dos o tres semanas fuera de las escuelas y que tuvimos también diferentes eventos climáticos como, por ejemplo, mucha lluvia. En Retaluleu fue un departamento declarado con alerta roja durante prácticamente una semana. De igual manera tuvimos también el tema de los eventos sísmicos, tuvimos un terremoto de gran magnitud, pero que gracias a Dios tuvimos el apoyo de todo el Magisterio, estuvieron colaborando, apoyando significativamente. Y es así como ellos toman conciencia de recuperar ese tiempo que se perdió posiblemente en las escuelas, tomando como base trabajar la fecha establecida más allá de lo que tenían previsto. Mi nombre es Jorge Galicia Guillén, actualmente soy director departamental de Guatemala Occidente. Es un verdadero privilegio el hecho de estar en este sistema educativo nuevamente. Creo que parte del ingrediente que se le pone es lo que las direcciones departamentales hacen en su terreno de trabajo. No se puede decir efectivamente que el director departamental lo hace todo. Nosotros tuvimos el día de hoy la grata noticia y una felicitación del señor ministro de haber cumplido 189 días de clase. Nos sentimos bastante orgullosos, pero es un trabajo que efectivamente se debe a los padres de familia, a los docentes, al cuerpo de supervisores y a los estudiantes que en algún momento han confiado en sus maestros, en sus directores. Y creemos que parte del trabajo que tesoneramente han hecho todos los miembros de la comunidad educativa ha sido para engrandecer este bello país. Confiamos en esta gestión, creemos que parte del trabajo que se hace es mínimamente empujar para que la nave vaya caminando hacia adelante. Yo en este momento no voy a saludar con sombrero ajeno, sé que de verdad hay un trabajo que atrás se ve y que adelante también van caminando los miembros de la Dirección Departamental de Educación. Tengo casamente un mes y días de estar, pero me siento orgulloso realmente porque sé que parte del trabajo no lo ha hecho el director ni la directora departamental, sino lo ha hecho uno de los elementos más importantes que son los docentes mismos, los directores, los estudiantes que en su momento han colaborado. Creemos efectivamente que la articulación de estos docentes en sus acciones viene a engrandecer realmente el sistema y pensamos que así debemos de seguir. Creemos que tesoneramente debemos de trabajar para el 2018 para lograr las metas que están establecidas. Nosotros creemos que en su momento cada uno de los elementos que conforman el sistema tenemos que poner toda nuestra energía y nuestro empeño y esfuerzo para que las cosas salgan mejor. Y qué más, que en algún momento se articulen también acciones con alcaldes que en algún momento nos ayudan bastante para poder sustanar algunos problemas que en algún momento se dan en el sistema. Creemos, perdón, efectivamente que parte del trabajo que se da se refleja en resultados fríos, a veces en números, a veces en porcentajes. Pero nosotros como directores y directoras departamentales creemos que parte del ingrediente que se le ha puesto ha sido el esfuerzo de los técnicos, de los docentes, de los maestros, repito, de los mismos estudiantes y los padres de familia que se les incita a que en algún momento se acerquen a las mismas direcciones departamentales, a sus establecimientos, que en algún momento creemos que están llenos de alegría de iniciar un nuevo ciclo y de haber culminado este ciclo escolar. Y algunos todavía estamos con algunas capacitaciones con directores el 28 de estos días de noviembre que en algún momento creemos que es parte de la vitamina que se necesita en el sistema para poderlo hacer de la mejor manera posible. Susana Gularte de Davis, directora departamental de educación de Guatemala Norte. Nosotros creemos firmemente que la educación debe ser lo más amplia posible y cumplir los 180 días era una meta que gracias a Dios la superamos tanto en preprimaria, primaria como en el nivel básico y diversificado. Hablamos con los docentes, estuvimos controlando todo el tiempo que los maestros tuvieran un cómputo de los días que estaban trabajando para confirmar efectivamente que se cumplieran los 180 días. Llegamos a más de 186 días. Muchos establecimientos de educación media especialmente trabajaron en el mes de noviembre. Clausuras, graduaciones se están realizando actualmente. Nosotros personalmente estamos trabajando con los gobiernos escolares de los establecimientos del centro histórico. El día de ayer tuvimos una reunión porque logramos que la Universidad de San Carlos nos dé un curso gratuito para graduándose el próximo año porque ellos se han dado cuenta, según las estadísticas, que son pocos los estudiantes graduados de los centros educativos oficiales que logran entrar a la Universidad de San Carlos. Este curso va a empezar en el mes de marzo, pero lo estamos trabajando ya con los gobiernos escolares de nivel medio. Mi nombre es José Nicolás Contreras Osorio. Soy el director departamental de Educación del departamento de Escuintla. Respecto al tema de los 180 días de clases, estamos muy motivados porque el personal docente, los maestros y directores tomaron este reto y logramos llegar a un promedio de 185.5 días de clases en el nivel primario y preprimario y a un promedio de 185.70 días de clases en el nivel básico y diversificado. Vemos ahora actividades que veíamos a finales de octubre, los estamos viendo a inicios de noviembre, actividades como las clausuras, actividades todavía como reuniones de padres de familia, reuniones de docentes en donde están planificando o terminando algunas actividades propias de los meses anteriores, ahora, del mes anterior, ahora en noviembre. Soy el iniciado de Unisosa, director departamental de Zacapa. Pues gracias a Dios, entre los 180 días de clases, ayer precisamente en una comunidad del Terrero, en otras comunidades, además, estuvimos haciendo la clausura de sexto primaria y todos dirán, pues, ¿y por qué hasta ahorita? Pues gracias a algunos maestros, son muy positivos, han tenido esta entrega educativa y han sabido, encontraré con el buen mensaje del señor ministro, quien nos invita a todos, tanto padres de familia como directores departamentales, directores de establecimiento y docentes, a que nos sintamos comprometidos con la educación y eso hace, obviamente, irradiar confianza y conciencia educativa en cada uno de nosotros, para efectos de hacer un mejor papel cada año en beneficios de la calidad educativa que todos añoramos como guatemaltecos. Soy Luis Javier Crisóstomo, director departamental de educación del departamento de San Marcos. En el tema de 180 días estuvimos muy bien, llegamos a algunas escuelas con 189 y la mayoría con 180 días de clases. Un espacio de aprendizaje. Con toda esta información acerca de los 180 días superados en clases en Guatemala, queremos despedirnos, no sin antes agradecer su fiel sintonía al espacio educativo. Acá en Canal de Gobierno estaremos trabajando para que el próximo viernes usted pueda tener información de primera mano acerca del trabajo que el Mineduc realiza en toda la República guatemalteca. Con permiso, soy Fernando Prera, quiero desearle que tenga un excelente fin de semana y por supuesto, por favor, pásela muy bien. Por primera vez, se superó la meta de 180 días de clases. El ministro de Educación, Óscar Hugo López, felicita a la comunidad educativa de Guatemala Occidente, Quetzaltenango y Santa Rosa por llegar a 189 días de clases. Cumpliendo nuestro compromiso con la educación, 100% Mineduc. Ministerio de Educación. Gobierno de Guatemala. Llegamos al final de esta edición, pero te invitamos a que nos veas el próximo viernes en Espacio Educativo. Espacio Educativo. Un programa impulsado por el Ministerio de Educación. Comprometidos con la educación. Acá en Canal de Gobierno. No.